Hola de nuevo, en el vídeo de hoy continuamos con la serie que estamos dedicando a la crisis del antiguo régimen y también seguimos con el tema del primer vídeo que era definir qué es esto que entendemos por antiguo régimen y que va a entrar en crisis en esta época. Bueno, ya hablamos de que por antiguo régimen entendíamos un sistema económico, social y político caracterizado por una economía agraria y señorial basada principalmente en el sector primario y además con unas tierras vinculadas a las familias nobiliarias y a la iglesia una sociedad dividida en estamentos privilegiados, no privilegiados, estamentos a los que se accedía por cuna es decir, por nacimiento, no se podía, salvo excepciones muy contadas, pasar de un estamento a otro y que tenía una desigualdad civil y legal que estaba asumida por estas sociedades y que era la base del sistema. El tercer pilar sobre el que sustentaba el antiguo régimen era el político, en este caso hablaríamos del absolutismo monárquico representado mejor que nadie por la figura del rey Luis XIV de quien se dice que llevó a anunciar la frase de el estado soy yo que si bien no sabemos si fue cierto o no que lo dijo, sí que está muy bien traída porque explica el concepto que se tenía del poder en las monarquías absolutas Las monarquías absolutas van a dominar toda Europa con muy pocas excepciones como la monarquía parlamentaria de Gran Bretaña, de la que hablaremos en próximos vídeos y también algunas repúblicas como por ejemplo las provincias unidas, Suiza o Génova pero son excepciones dentro de un marco en el que el poder absoluto era lo más habitual Este poder absoluto es una evolución de las monarquías autoritarias que a finales del siglo XV se van a ir desarrollando y el paso definitivo es que todo el poder está en manos del monarca controla tanto el poder ejecutivo como el legislativo como el judicial es decir, nombre al gobierno, ejecuta las leyes, también dicta esas leyes función que en la actualidad ejercen los parlamentos y en última instancia es, o mejor dicho es la instancia última del poder judicial que ahora serían los jueces Este poder absoluto llega a los monarcas por derecho divino se entiende que Dios lo quiere así y además es hereditario dentro de las familias no es selectivo como podría haber sido por ejemplo en el sacro imperio romano germánico en la Edad Media Al mismo tiempo es un poder que no tiene ningún tipo de control por lo tanto se da mucho a la arbitrariedad del propio monarca aunque ya veremos que sí que existían algunos mecanismos de control pero que según como el monarca gobernara podía muchas veces eludirlos ¿Cuáles son esos límites que podía haber a ese poder real? Bueno, veremos que esos límites, aquí vamos a hablar de tres especialmente uno, el último, las cortes y los parlamentos eran límites que muchas veces eran más teóricos que prácticos Uno de los límites que sí que existían eran los privilegios tradicionales de la nobleza que se reflejaba por ejemplo en el derecho jurisdiccional es decir, unas leyes que imponían los nobles en sus territorios y por ejemplo el privilegio de no pagar impuestos Contra eso los monarcas siempre intentarán reducir el poder de los nobles ya desde el siglo XV intentando reducir sus privilegios al menos sus privilegios políticos para que el poder quedara en manos de la monarquía aunque sus privilegios sociales y económicos continuaran Por otro lado, la ley divina o el derecho natural ponía a la iglesia como una especie de contrapeso del poder del monarca pero lo mismo, las monarquías autoritarias poco a poco consiguieron dominar dominar a la iglesia en algunos países incluso ellos mismos los reyes nombraban a los obispos entonces hay una especie de apoyo entre la iglesia y el monarca con lo cual no será un control efectivo al poder del rey Mención aparte tenemos que dar las cortes y los parlamentos Aquí sí que va a haber un resquicio muy importante y que a la postre, por ejemplo en Francia acabará provocando estallido revolucionario Son las cortes y los parlamentos Las cortes y los parlamentos son instituciones muy antiguas Desde el siglo IX, desde el siglo X se tiene constancia de estas cortes por ejemplo en León y formaban parte de esas leyes fundamentales de los reinos No entendamos las cortes como los parlamentos actuales Allí se nombraba por estamentos una serie de representantes representantes de las ciudades, de las noblezas, de la nobleza, del clero y que tenían la capacidad de elevar algunas propuestas a los monarcas y entre otras cosas sobre todo uno de los poderes más importantes que tenía era el nombramiento de los monarcas Los monarcas tenían que comparecer ante las cortes para su nombramiento Lo más importante para lo que veremos después cuando esté en la revolución francesa será que muchas de estas cortes tenían la capacidad de aceptar o no nuevos impuestos que quisiera imponer la corona Es decir, si la corona no necesita una financiación aparte de sus tierras y aparte de los impuestos que ella cobra si no necesita nuevos impuestos no necesita mucho de las cortes pero cuando tiene que aprobar un impuesto nuevo las cortes sí que pueden presionar al monarca para conseguir algo a cambio Pensemos también que de los estamentos representados en las cortes sólo la burguesía, sólo las ciudades serían los que pagarían estos impuestos por lo tanto sería una negociación entre el rey y la burguesía En muchos casos cuando el enemigo común es la nobleza se ha aceptado pero veremos que a partir del siglo XVIII y sobre todo, bueno sí, a partir de finales del siglo XVIII con la revolución francesa todo esto va a cambiar bastante Muy bien, por lo tanto esos serían los límites teóricos de un monarca absoluto La organización del estado en una monarquía absoluta aquí tenemos un ejemplo también de cómo podría ser el rey es quien gobierna nombra a su consejo de estado debería ser algo así como los ministerios debería ser sus consejeros, su ministerio y al fin del cabo sería el rey quien acabaría tomando estas decisiones En las provincias o en las divisiones territoriales que hubiera en los diferentes reinos nombrarían una serie de gobernadores que controlarían tanto los impuestos como la justicia en estos territorios serían ellos los que nombrarían a los funcionarios del rey es decir, en última instancia el rey es el que controla todo el gobierno todo el poder ejecutivo del estado Bueno, pues hasta aquí la explicación del antiguo régimen ya sabemos lo que es ese antiguo régimen ese sistema económico, social y político basado en la economía agraria y señorial en la sociedad estamental y en la política absolutista que a partir de finales del siglo XVIII en otros sitios como en Inglaterra antes ya lo veremos en el próximo vídeo se va a empezar a poner en cuestión pero esto ya lo dejaremos para próximos episodios Muchas gracias